Aquí andamos en la boca del nacimiento, nos lleva a la corriente, nos metemos hasta allá, ahí está Kevin, el nacimiento de Ciudad Mante de Tamaulipas, wow, de aquí sale toda el agua bien dulce, nada más que no me meto para allá porque hay abejas, a ver, dale Kevin, remale recibo, no se nos vaya, no se nos vaya, vaya a hundir el Titanic, nada más te vas a dar vueltas, me está moviendo para allá, ¿cómo se da? ¿dónde le quieres dar tú? ¿dónde le quieres dar? ¿cómo se da para frente? a ver si no se nos honda el Titanic, ¿ahá también es? ¿ah? sí acá nos quiero ir ahorita te ayudo a ramar ¿no te puedes arremar para allá? de los que estoy yendo, miren, estamos más cerca ¿qué dice ahí? ¿para qué decir? no, 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 ¡no, no! Gracias. Gracias.